Me tiene como ella quería, como yo temí estar, así me tiene Y no lo pude evitar, y que tiene, si a mi me gusta, si ella no se asusta Vamos a darle que más da, y estuvo bueno de esperar Borro mis miedos y el dolor, que aún había en mi interior Sin darse cuenta se volvió, mi amuleto, mi bendición, mi poesía, mi perdición Y no quería yo, pero sucedió, y culpables son, esos ricos besos de su boca Nunca preguntó, solamente actuó, y eso me encantó Su combinación de tierna loca Su combinación de tierna loca Su combinación de tierna loca Oye tierna loca, tu boca me provoca, lo que más me gusta es que ya sientes mariposas Te sirvo otro whisky, que es en las rocas, cuando se te acabe buscamos otra cosa Si quieres algo fuerte para convencerte, tengo otros trucos para entretenerte Y si te interesa, no tengas pereza Solo dije sí, al final ni a la desgaz Borro mis miedos y el dolor, que aún había en mi interior Sin darse cuenta se volvió, mi amuleto, mi bendición, mi poesía, mi perdición No quería yo, pero sucedió, y culpables son, esos ricos besos de su boca Nunca preguntó, solamente actuó, y eso me encantó Su combinación de tierna loca Su combinación de tierna loca Su combinación de tierna loca Su combinación de tierna loca